Oye mi amigo, no te lo creo, porque yo vine a él y él me salió. Si yo te digo que vengas hoy a mí, si estoy contigo en los momentos de dolor, si escucho cuando irrumpes en llanto, si todo lo que quiero es darte mi amor. ¿Por qué tú dudas que te puedo ayudar? ¿Y por qué piensas que es un dolor caminar? Si estoy contigo, sigue caminando, porque en tu caminar verás mi manobra y tu carga aliviar. Ven a mí, si estás cansada, ven a mí, porque mi yugo es fácil, ven a mí. Porque te amo, no dudes más, sigue caminando, pues la victoria en tus páginas. Escrita está, ven a mí, porque tú dudas que te puedo ayudar. Y por qué piensas que es un dolor caminar, si estoy contigo, sigue caminando, porque en tu caminar verás mi manobra y tu carga aliviar. Ven a mí, si estás cansada, ven a mí, porque en tu caminar verás mi manobra y tu carga aliviar. Ven a mí, porque te amo, no dudes más, sigue caminando, pues la victoria en tus páginas. Ven a mí, porque te amo, ven a mí. Ven a mí, y sigue caminando, ven a mí. Ay, te espero con los brazos abiertos, ven a mí, para demostrarte mi amor. Ven a mí, porque te amo, ven a mí, y sigue caminando, ven a mí. Ven a mí, no te rindas, sigue caminando, ven a mí, porque al final verás mi manobra. Ven a mí, porque te amo, ven a mí, y sigue caminando, ven a mí. Yo soy el alfa y el homera, ven a mí, soy el principio y el fin. Sabor Y vuelvo a nacer, ok. Vuelvo a nacer, tantos años vividos, perdidos, pasaron, eso fue ayer. Entre nubes oscuras estuve cautivo, más de una vez, y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios. Vuelvo a nacer, cuando anduve perdido por malos caminos, una y otra vez, y es que hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios. Vuelvo a nacer, y vuelvo con el caballito. Vuelvo a nacer, cada día que pasa recuerdo el pasado, pero eso fue ayer. Cuando anduve perdido por malos caminos, más de una vez, pero hoy me di cuenta que importante es la vida y doy gracias a Dios. Vuelvo a nacer. Vuelvo a nacer, cuando nadie creía, cuando ya no existía ni esperanza ni fe. Vuelvo a nacer, vuelvo a nacer. Vuelvo a nacer. Vuelvo a nacer, para nacer, para nacer, ve露vo a nacer, de una vez, y es que hoy me di cuenta que nos recompensas. La vida la disfrutaré Con mi lado divino Me encontré ya el camino Y desperté Gracias te doy Dios mío Y gracias Es que estuve perdido Y desperté Malamente dormido Y desperté El Señor me dio otra oportunidad Y desperté Si tú supieras Aquí estoy de nuevo Y desperté Oye, yo te lo dije Iba a regresar Vuelvo a nacer Qué rico A pie o a caballo Ok Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer Gracias a Dios Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer Todavía estoy vivo Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer Gracias a mi fe Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Otra vez Otra vez Ay, como lo escupieron Como lo escupieron Como lo empujaron Como lo llevaron A crucificar A crucificar Si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza es un mundo Todos tenemos problemas Todos tenemos problemas Que tienen su solución Sin pensar que el de la muerte De eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe Todopoderoso Todopoderoso es el Señor Es el Señor Es el Señor Es el Señor Ay, en el Calvario fue puesto Y allí fue crucificado La sentencia fue de Herodes Y firmada por Pilato Todopoderoso es el Señor Es el que todo, todo lo sabe Es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo ni actúa de mala fe El Todopoderoso es el Señor, el Todopoderoso es el Señor Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo ni existiera la creencia que la cabe de tu mundo El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor, el Todopoderoso es el Señor Oye, después que lo escupieron y después que lo empujaron Todo y todo lo que le hicieron fueron todos perdonados El Todopoderoso es el Señor, el Todopoderoso es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todo mal Y líbranos de las manos que nos quieren acabar El Todopoderoso es el Señor, el Todopoderoso es el Señor Ese es el que todo lo sabe, ese es el que todo lo ve No conoce el egoísmo ni actúa de mala fe El Todopoderoso es el Señor, el Todopoderoso es el Señor Sentado aquí en mi cama me he puesto a analizar ¿De qué vale la vida si no hay felicidad? ¿De qué vale el dinero si solo hay soledad? ¿De qué vale la vida sin tu amor? Buscando los placeres que el mundo suele dar Tan llenos de mentiras y llenos de maldad Tratando de enfrentarme a la realidad Y siento como que algo me detiene Yo estoy buscando aquel camino que me lleve a la felicidad Yo ando buscando aquella ruta que conduzca a la eternidad Y a Dios le pido No me abandone en el momento de necesidad Señor Yo necesito de tu amor A veces yo me siento con ganas de morir Me siento solo y triste y trato de fingir Yo siento como un algo que arranca mi existir Y corro como un loco a escapar Yo sé que debe haber un lugar más allá Donde hay rosas inmensas Donde exista la paz Un lugar santo y sano Y lleno de bondad Y hasta aquí es donde yo quiero llegar Yo estoy buscando aquel camino que me lleve a la felicidad Yo ando buscando aquella ruta que conduzca a la eternidad Yo ando buscando aquel camino que me lleve a la felicidad Yo estoy buscando Y lo que afuera yo no puedo hallar Ando buscando Y lo de mi es donde lo voy a encontrar Estoy buscando Es el camino, es la verdad Ando buscando Es la promesa hacia la eternidad Estoy buscando Estoy buscando La mano amiga que me va a apoyar Ando buscando Mi gran callado para con el caminar Estoy buscando Que aparte de mí la mentira, la vanidad Ando buscando Toda su obra está hecha con fidelidad Estoy buscando No me abandones los momentos de necesidad Ando buscando Que la tristeza no me deje desmayar Estoy buscando Que mi garganta no se canse de llamar Ando buscando Cuando vivo yo te voy a alabar Estoy buscando Que todo el mundo lo pueda encontrar La libreta Libro de amor Quienes te escribiría Quisiera saber Quienes fueron tus autores Con lógicas leyes Tan profundos mandamientos Para que el mundo sea un universo de colores Libro de amor Quienes te publicó Y le diste tan bonita idea al mundo Porque en la vida hay que ser buen ser humano Persever al alzo verano Y ser amigo profundo Libro de amor Libro de amor Quienes al mundo Precavido Y en mi opinión Sale mucho mejor Es que bien te ha leído En el monte de Calvario Sacrificaron al hijo Él lavó nuestros pecados Y en el libro del castigo Lo dice el libro Libro de amor Quienes al mundo Precavido Y en mi opinión Sale mucho mejor Es que bien te ha leído Y dicen las escrituras Para que un rico Llegue al cielo Mejor pasara un camello Por el ojo De una aguja Libro de amor Quienes al mundo Precavido Y en mi opinión Cual si fueran oraciones Para proteger mi vida Libro de amor Quienes al mundo Precavido Y en mi opinión Sale mucho mejor Es que bien te ha leído Música 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 Libro de amor Quienes al mundo Que bien te ha leído Música Cambia tu modo de ser Es un consejo de amigo, tiene mucho que aprender En este mundo perdido Te pasas de playa en playa, de Luquillo a la parguera No quieres reconocerte, no quieres llegar a vieja Mira mamá, libro de amor, eres al mundo perdido Libro de amor A mí no sale mucho mejor el que bien te ha leído El mundo se va perdiendo, ya no hay salvación La sociedad se encamina a la destrucción El respeto pa' los padres, no existe amistad sincera El interés se interpone a lo dulce del amor El odio se va corriendo en la humanidad Los hermanos con hermanos se matan sin piedad Nunca le piden adiós, solamente sé tristeza Y tienen un corazón que le falta la nobleza La gente se está olvidando de la religión Y resuelven sus problemas llamando al changó Nunca le piden adiós, que es el que nos puede dar Las verdades de la vida, la segura salvación Arrepentidos pecadores Comprendan la realidad de la vida Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Pero que pídanle a Dios de corazón Que con changón señores no encuentra la salvación Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Yo se lo digo cantando Eso es lo que está pasando hoy en día Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Ven y ven y ven, ven y ven y ven Arrepiéntete, arrepiéntete pecadores Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Y dicen que Dios viene pa' la tierra Y si no te arrepienten, no te salvarán Sigan pecando, que al fin se arrepentirán No hay respeto pa' los padres No existe amistad sincera Música 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 Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Sigan pecando, que al fin se arrepentirán Oye, compren la realidad de la vida Y al fin se arrepentirán Ven y ven y ven, ven y ven y ven Y al fin se arrepentirán Si no te arrepientes, no tienes salvación Y al fin se arrepentirán No hay respeto pa' los padres Y al fin se arrepentirán Solo van a la iglesia cuando hay tristeza Y al fin se arrepentirán Esa es la pura verdad Y al fin se arrepentirán Arrepiéntense pecadores Te traigo una envidia Vamos, vamos, pa' que se termine Que se termine Solero A gozar ¿Cómo tú dices, piso? ¡A la vuelta! Música ¿Cuántas veces has querido Compartir y saludarte Eres tú un gran amigo Eres un hombre sincero Te traigo una invitación De parte de Dios son el error Estoy dispuesto, mi amigo Te traigo una invitación Gracias le doy al Señor Por este adiós divino Y que llegue esta canción Que me regañe a la gloria Y que llegue esta canción Esta canción a la gloria ¡Vamos allá! Esto llega hasta el cielo Con esa voz Con esa voz divina ¡Gracias! Te traigo una invitación De Dios son el error Te hago una invitación Para que juntos le cantemos el Señor Te traigo una invitación De Dios son el error Le dedico esta canción A un gran amigo sincero Te traigo una invitación De Dios son el error Si nos unimos, si nos unimos Venceremos, disfrutaremos Te traigo una invitación De Dios son el error Dios reposa en el lugar Para que llegue este cielo Te traigo una invitación De Dios son el error ¡Abre los caminos! ¡Oye, Tito! Estos caminos son sabrosos ¡Sí, Señor! ¡Alabanza! ¡Todo el mundo con la mano arriba, gente! ¡Arriba, Señor! ¡Uh! ¡Repita conmigo! ¡Uh! ¡Uh! ¡En la noche! ¡Uh! 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 Es un privilegio para mí Sonero Es un castigo sincero Sonero Sonero De dedicarnos al Dios de los cielos Sonero Pero sonero, 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 sonero Sonero, sonero Sonero Sonero, 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 sonero Sonero Esta canción es pa' que le guste el mundo entero Sonero Por eso el Señor te trajo aquí Sonero Al avanzando, sonero, 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 son Sonero, sonero somos del señor Sonero, hoy le dedico a esta canción Sonero, para que todo el mundo lo disfrute en esta noche Sonero, para que sea tan supremo Sonero, es por eso que traigo un sonero divino Sonero, pero sonero, 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 sonero Sonero, pero que mira a ti todito, pero que mira a me swing Sonero, para que sea el mundo entero Y esto lo va a saber todo el mundo entero Y Dios que te la juro también ¡Aváltala! ¡Ya señor! ¡A la vao! Yo que lo he tenido todo, placeres, dinero y fama Que nada ya me importaba y de repente llegas tú Me habían hablado de ti, que tú sanabas heridas Que podías cambiar mi vida, pero yo no les creí Yo que he conocido el mundo, que nada lo hallaba grande Ya había vivido bastante, que había vivido bastante Y de repente llegas tú Y como el alfarero me hiciste un hombre nuevo Que llevaste lo viejo, que llevaste lo viejo Y cambiaste mi actitud Antes tenía en la mente, agradar a la gente Ahora soy diferente, ahora grabo a mi Jesús Antes yo quería fiestar Antes yo quería bailar Ahora quiero danzar Antes yo quería cantar Ahora quiero adorar Todo lo viejo ya pasó Porque con Cristo yo vivo mejor Todo lo malo se espumó Porque con Cristo yo vivo mejor Porque con Cristo yo vivo mejor Óyeme, que bien me siento ¡Ay, no más! Yo que soy delido a todos Hacer es dinero y fama Pero nada se compara con lo que me da el Señor He cantado en todas partes He cantado en todas partes De África, Nueva York Pero cantarte cara a cara Ese es mi anhelo mayor Lo que lo he tenido a todos Hacer es dinero y fama Pero nada se compara con lo que me da el Señor He sido reconocido Y por muchos he escuchado Pero deseo en mi corazón Cantar en el cielo a tu lado Yo que lo he tenido a todos Hacer es dinero y fama Pero nada se compara con lo que me da el Señor Yo he ganado mucha fama Me conformo y solo imploro Pero mi mayor tesoro Será caminar contigo por las calles de oro Ahora quiero alabar Ahora quiero danzar Ahora quiero adorar Porque con Cristo yo vivo mejor Porque con Cristo yo vivo mejor Ya lo pasado es pasado Porque con Cristo yo vivo mejor Ahora yo vivo confiado Porque con Cristo yo vivo mejor Punto, todo se acabó Porque con Cristo yo vivo mejor Hoy yo soy un hombre nuevo Porque con Cristo yo vivo mejor Ahora camino mejor Ahora camino mejor Porque con Cristo yo vivo mejor Porque con Cristo yo vivo mejor Porque con Cristo yo vivo mejor Mi memoria en aquellos tiempos perdido Eso ya pasó al olvido Porque ahora tengo a Dios Ya no me siento incompleto Hoy me siento realizado Tengo a Cristo a mi lado Y para mí es mucho mejor Yo que lo he tenido a todos Placer es dinero y fama Pero nada, nada se compara Con lo que me dio el Señor Ya que emprendí el Señor Y cuando hicimos el camino a la batalla Nunca debemos detenernos a tantas trampas Que siempre pone el enemigo en el camino Para quitarnos el deseo más querido Hay que tener gran valentía y sentimientos Y un corazón lleno de amor, lleno de paz Para decirle a tanta gente que se pierden Que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen Hay tanta gente que se pierden Sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida Que fue cargada para morir por sus pecados En una cruz donde allí fue crucificado Allí murió por ti y por mi frente aquel pueblo Que le injuriaba y le castigaba sin piedad Y por sus labios transitaban unas palabras Que fueron muestra de su amor y gran bondad No te rindas Aunque sientas que tu vida se te acaba Aunque digan que tu vida no está en nada Sigue en pie y caminando No te rindas No te rindas Porque al final de esta batalla tú tendrás Una corona y una vida eterna Para siempre jamás Para siempre jamás Sigue adelante caminando Sigue en voz Con paso firme caminando Caminando sin temor Que aunque adelante habrán tropiezos alrededor Con tu confianza en las manos del Señor Él los momentos de dolor te sostendrá Te ayudará Te ayudará si te sientes desmayar Si tu camino oscuro está Allí estará Y con su luz te alumbrará Te alumbrará No te rindas No te rindas Aunque sientas que tu vida se te acaba Aunque digan que tu vida no está en nada Sigue en pie y caminando No te rindas No te rindas Porque al final de esta batalla tú tendrás Una corona y una vida eterna Para siempre jamás No te rindas Sigue firme hasta el final No te rindas Jesús está a tu lado Por eso el dolor te quita No te rindas Sigue firme hasta el final No te rindas Nunca te des por vencido Y lucha con valentía No te rindas No te rindas Cuando es dura la batalla Cristo tu ansiedad alivia No te rindas No te rindas Echa pa'lante con mucha fe Con Cristo vas a vencer No te rindas Que no te engañes Satanás Resísselo y triunfarás No te rindas 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 Cristo, Aleluya En Cristo todo lo puedo, Él me da la salvación Y me colma de alegría, sin droga y sin alcohol Yo era un hombre perdido, y ahora recuperado Gracias a su misericordia, se limpiaron mis pecados Oh, gloria a Dios, Aleluya Si quieres venir a Cristo, aprovecha este momento Agarra tu Biblia y lee, en el Nuevo Testamento Ven, ven a Cristo, ven Ven, ven a Cristo, ven Si quieres sentirte libre, como yo en este momento Ven, ven a Cristo, ven Ven, ven a Cristo, ven Bendito y alabado es el que vive y reina Por los siglos de los siglos Ay, Aleluya Que venga con el 3, alabar la presencia del Señor Con la unción del Espíritu Santo, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Toca, que te saque de la calle el Señor Que te limpie de la droga y del alcohol Para que tú veas la felicidad que hay en Cristo, Aleluya Yo don, yo don, yo don, moravi Yo vengo a la barba ahora Porque Él se lo merece Yo vengo a la barba ahora Porque Él se lo merece A mí me limpió la vida Y Cristo se lo merece Yo, yo danzo como David Yo danzo como David Yo danzo como David Yo danzo como David Por aquí pasó el Espíritu Santo Aleluya Y yo, yo dico Y yo, yo don, yo don Meditando me pasé yo ayer En las cosas del pasado Hoy hubiese deseado Que se vuelva a repetir No te hubiera yo engañado Ni tampoco a ser normal Que estuviera yo a tu lado Hoy feliz es nuestro hogar Pero para mí que es tarde Arreglar lo que dañé Lo importante es que el presente Buscar siempre hacer el bien Aprendí de esta experiencia Y bien yo me lo apliqué Puedes cambiar el futuro Y no lo que pasó ayer Puedes cambiar el futuro Y no lo que pasó ayer Lo pasado es pasado Y a lo que pasó, pasó No lo vuelvo a repetir Evita los errores Para que mañana no se vuelva a repetir Y a lo que pasó, pasó No lo vuelvo a repetir Yo te lo digo por mi experiencia Porque tuve que sufrir Y a lo que pasó, pasó No lo vuelvo a repetir No fue falta de consejos Porque muchos Porque muchos me dieron a mí Y a lo que pasó, pasó No lo vuelvo a repetir Instruye al niño en sus caminos Para que mañana no tenga que sufrir Andar con malas amistades No lo vuelvo a repetir Poner a mi familia a sufrir No lo vuelvo a repetir Mudarme de aquí para allá No lo vuelvo a repetir Ya mi esposa estaba cansada No lo vuelvo a repetir Óyalo Te lo repito, sonido Ya se acabó el sufrimiento Y que de aquí para allá No lo vuelvo a repetir Gracias a Dios Ya se acabó Ya terminó No lo vuelvo a repetir En mi vida Ya terminó El sufrimiento No lo vuelvo a repetir Se me olvidó Ya se acabó Ya se acabó Me perdonó No lo vuelvo a repetir Y que el pasado es pasado Viva el presente ¡Atrúl! 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 No lo vuelvo a repetir No dejes que tu vida represente una celda Sin número Sin esperanzas Esas cuatro paredes Tan solo imaginarias Que absorberán Tu intimidad Por una de ellas Entra un rayo de luz Que ilumine el universo Déjalo, déjalo entrar Y tu vida cambiará Déjalo, déjalo entrar Y tu vida cambiará Déjalo, déjalo entrar Déjalo, déjalo entrar Y tu vida cambiará Ay, déjalo, déjalo entrar Y tu vida cambiará Déjalo, déjalo entrar Y tu vida cambiará Busca el bohemio Que está dentro de tu cuarto Que a ti te puede ayudar Déjalo, déjalo entrar Y tu vida cambiará Y tu vida cambiará Ay, déjalo, déjalo entrar Ay, déjalo, déjalo entrar Para que cambies tu rutina Para que cambies el modo de tu vida Para que cambies su rutina Para curar tus penas También tus heridas Para que cambies su rutina Aprende a amarte Para amar a los demás Para que cambies su rutina Y estoy seguro Que aquel te escuchará Para que cambies su rutina Habla y no te quedes callao Para que cambies su rutina Y si sientes la necesidad De un cambio en tu vida Cambia Agra y no te quedar consulta Y si sientes la necesidad Y si te puede ayudar Para que cambies su rutina Y si sientes la necesidad Y si quiere Para que cambies su rutina Y si sientes la necesidad Déjalo, déjalo entrar Y tu vida cambiará Tu vida, vida, tu vida, vida Debes de cambiar Y tu vida cambiará Para lograr aquellas cosas el amor Y tu vida cambiará Busca el camino de la nueva vida Y tu vida cambiará No te encierres entre cuatro paredes de mentiras Y tu vida cambiará Déjalo, déjalo entrar Y tu vida cambiará Libérate de esa celda sin número Y tu vida cambiará Para que puedas abrir paso en tu vida Para que cambie su rutina Tu verás como borras tus penas, tus heridas Y tu vida cambiará Hay quien busque el escape fácil, se quita la vida Para que cambie su rutina Y por eso te digo Y por eso te digo déjalo entrar Y tu vida cambiará La luz que brille en tu oscuridad Para que cambie su rutina Música 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 En el silbido del viento Se escucha un triste lamento Parece un gemir de angustia y de dolor De alguien que no está contento De vencer los pensamientos De la gente tan sufrida De la gente que ha llorado Sin razón y sin medida Por eso te canto ahora Para que aleguen sus vidas Vive tu vida Vive contento Dos amigas santa Aunque sea por un momento En el juego de la vida Nadie escapa el sufrimiento Pero si bailas mi santa Gozarás por un momento Vive tu vida Vive contento Dos amigas santa Aunque sea por un momento Toca lindo Richie Ray ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero querida, vive, vive tu vida Vive feliz, feliz y contento Vive tu vida Que una sonrisa disipa la amargura y echa afuera el sufrimiento Vive tu vida, vive contento Vive tu vida feliz, feliz y contento Vive tu vida, vive contento Para que goces Vive tu vida, vive contento Vive tu vida, vive contento Olvídate un poquito de tus problemas y baila mi salsa que está bien buena Vive tu vida, vive contento Como la vida está llena de sufrimientos Aprovecha todo momento Vive tu vida, vive contento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!